Sosiego, el arte de envejecer, de Wilhelm Smith. Recomendación literaria de Federico de Sánchez para libros con Atenea. Hoy en día, se puede afirmar que la sociedad contemporánea reniega del proceso del envejecimiento. Se compara envejecer con una enfermedad que debería ser eliminada, erradicada y vencida, lo que lleva a un duro enfrentamiento con la inexorable realidad de nuestra existencia, la vejez y la muerte. El filósofo Wilhelm Smith, en cambio, describe el envejecimiento como un proceso armónico y necesario que concuerda con el ciclo natural de las cosas. Asistimos a una visión natural y sensata de la realidad. La naturaleza es sabia, de modo que en esta fase final de la vida nos otorga suficiente tiempo para transmitir las experiencias vividas y apoyar a los más jóvenes, pero también para acumular nuevas experiencias y celebrar la vida de manera más consciente. Debemos comprender que los humanos somos seres finitos, sometidos a la temporalidad. nacer, desarrollarse, brillar y apagarnos. El autor considera que el sosiego es uno de los ingredientes necesarios para envejecer con sentido. No busca la juventud eterna ni quiere ignorar el paso del tiempo, sino que nos introduce en un verdadero arte de envejecer y en lo que realmente ganamos al hacernos mayores. Y lo hace con sorprendente claridad y amenidad, describiendo su propio proceso de búsqueda en diez pasos. Una búsqueda vital, esencial y armoniosa. Wilhelm Smith es filósofo en la Universidad de Erfurt como profesor invitado. Es autor de numerosos libros, destaca por su enfoque pedagógico y práctico a la hora de abordar cualquier temática relacionada con el ser humano. Sosiego es, en suma, una pequeña joya de la filosofía práctica que propone al lector adentrarse en una realidad para comprenderla y transformarla positivamente para su beneficio. El libro no deja indiferente al lector, que puede cambiar su percepción del proceso de envejecimiento con madurez y reflexión. Y lo que es más importante para poder disfrutar del presente desde el presente, tengamos la edad cronológica que en el momento determinado podamos tener cuando leamos este libro. Vivir la vida con autosidad, con sosiego, son claves que posibilitan eliminar bloqueos, preocupaciones o miedos innecesarios en nuestro día a día. Ser felices es posible, si somos capaces de trascender lo inevitable y situarnos en el aquí y ahora, disfrutando de cada instante. Pueden conseguir este libro y otros más en nuestra página web www.librosconatenea.tk 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 Suscríbete para más recomendaciones literarias, programas culturales y temas de actualidad literaria. ¡Nos vemos en internet! Y Y Y Y